Recuerden mis queridos cracks que tienen un grupo de whatsapp en donde pueden comprar las monedas mas baratas para el PES Mobile El enlace en la descripcion Nuevo video mis queridos cracks y este video es para aclarar muchas cosas que me estan preguntando ok Y ojo y muy importante hay una informacion ahi que necesitan saber de ultimo minuto Bueno mis queridos cracks arrancamos en este caso con las preguntas que me estan haciendo y es sobre las recompensas ok En este video les voy a aclarar todo lo que falta en este caso que Konami entregue Lo primero vamos a arrancar con la Konami International Cup Que en donde mis queridos cracks ya saben que Konami esta regalando moneditas ok Para todas aquellas personas que me preguntan si van a regalar todavia monedas Si mis queridos cracks y tal cual estan viendo nos quedarian estas fechas ok A ver cada dia estas fechas estan en base a Japón pero para nosotros seria cada dia domingo Con lo cual todavia nos falta en este caso que nos regalen 300 moneditas A ver las proximas moneditas que nos daran las 100 seria este dia domingo Domingo que para nosotros lo de Sudamerica cae 8 Asi es que mis queridos cracks 8 de agosto tendriamos 100 monedas El dia 15 de agosto tendriamos otras 100 Y el dia 22 de agosto tendriamos las ultimas 100 moneditas totalmente en este caso de regalo ok Por otra parte todavia continua una campaña en este caso de los juegos olimpicos En donde como ven aca estan los regalos en diferentes fechas ok A ver la Blackwell nos lo entregan el 7 en este caso de agosto Y es muy importante en este caso que ustedes tambien lo sepan Ademas de esto mis queridos cracks cabe recalcar y muy importante Que Konami todavia tiene una prediccion abierta En este caso en donde va a estar disponible hasta el dia 6 de agosto En donde vamos a tener basicamente que votar ok Esto lo pueden hacer desde sus dispositivos moviles Entran a lo que basicamente se llama mensajes Y les va a aparecer ahi para que ustedes puedan votar y toda la onda ok Van a tener en este caso que ingresar sus datos tal cual estan viendo Y mis queridos cracks una vez que ingresen sus datos Pues les va a aparecer ahi para que ustedes voten por el grupo Que creen que va a ganar ok Mira por ejemplo yo no lo se Yo voy a hacer la votacion ahi en donde esta Francia ok Yo creo que va a ganar el grupo de Francia Asi es que hago la votacion ustedes voten por el grupo que ustedes quieran Y como ven mis queridos cracks ahi los señores de Konami nos dicen que Ya esta enviada mi prediccion Y ahora tocará esperar en este caso Eh ver que grupo gana ok Y a ver las recompensas nos lo van a dar a partir del dia 12 de agosto Con lo cual ahi ustedes van a poder tener 1000 y football points mas ok Para que lo tengan muy pero muy en cuenta Ahora chupalimones esto es informacion de ultimo minuto ok Ya saben que los señores de Konami lanzaron el domingo pasado una campaña En este caso de por las jóvenes promesas ok Y como se yo creo que ya les he venido anunciando Han dicho que van a dar 75000 de GP Y ademas van a dar en este caso una Se podria decir un box draw De leyendas ok Un box draw de leyendas aseguradas Pero mis queridos cracks Hoy la pagina en este caso de Japón Ha anunciado que van a entregar 200 moneditas mas ok Esto no lo han colocado como fecha Pero todo parece indicar Que proximamente lo vamos a tener en nuestra bandeja de entrada No se si venga este dia jueves durante el mantenimiento O venga el dia domingo Pero de que vamos a tener 200 moneditas para todos chicos Preparemonos ok Ya esta de manera confirmada La cuenta oficial de Japón lo ha confirmado Luego ya lo va a replicar las otras cuentas Y esto es de ultimo minuto Se ha publicado hoy por la mañana Con lo cual chupalimones 200 moneditas Mas las 300 que todavia queda Pues no nos cae absolutamente nada mal a nadie yo creo no Pasamos ya a la informacion principal de este video Mis queridos cracks ok A ver tal cual les he colocado en este caso En el titulo del video Los amigos de PES indonesia han colocado una informacion En donde posiblemente Ojito tengamos una campaña Por los 500 millones de descargas En este caso Del PES mobile Y podamos tener O bueno vamos a tener en este caso Según rumor un box draw de Iconic Moment de Neymar Ok la fecha data Osea basicamente lo que han colocado Que podria llegar el 22 de octubre del 2021 Al 23 en este caso de diciembre Ok a ver mis queridos cracks Sinceramente la informacion Aca que han compartido Tal cual ellos lo han dicho Es un rumor Muchos me han pedido que hable de esto Y yo tambien lo considero Hasta que no salga un rumor Ok pero de todas maneras Si ven el video la verdad es que Es muy parecido a la informacion Que les compartimos de la pagina Yo lo he intentado buscar en la pagina De donde saco las filtraciones Y de momento no lo he encontrado Ok ademas A ver cabe recalcar de que Nos dice para octubre Con lo cual Y encima dice del 22 de Perdón del 22 de octubre Al 23 de diciembre Eh Podia darse ok No lo descarto Porque recuerden que por ejemplo La actualizacion del PES Muchos dicen que podria llegar en octubre Pero eh Konami inclusive Ha dicho que Por ejemplo La multiplataforma del PES Mobile Se puede lanzar todavia Para el siguiente año Entonces a lo mejor Lanzan el nuevo PES Mobile Para esa fecha Quien sabe chipis De todas maneras Es un rumor Ahora Si de llegar a ser cierto esto Pues todo apunta Que podriamos tener ahi No lo se Seria un regalazo Para todos En el peor de los casos Lo colocarian con moneditas No puede llegar a ser A ser cierto Porque recuerden Mis queridos cracks Que por ejemplo Hay muchos jugadores Que lo han colocado Eh De manera individual No Ejemplo Hay varios Estan colocando por ejemplo Al cerebro Andrés Iniesta Han colocado a Leo Messi De 113 Se acuerdan Solo para Osea En un box draw solito Para sacarlo con monedas Pero de todas maneras Veremos Ahora si he regalado Eh Prácticamente No se bro Osea Habra que verlo Ok No quiero descartar nada Pero la informacion Esta ahi Asi es que mis queridos cracks Ya saben Que vamos a tener 200 moneditas extras Para todos En total serian 500 Las que nos deben Hay que esperar nada mas Cuando lo colocan Yo creo que podria ser Este dia jueves O el siguiente domingo Pero de que nos Lo van a dar Nos lo van a dar Y pues chipis Veremos si este Neymar En un futuro llega No A ver Habra que ver chipis Cualquier cosa ya puede pasar En el juego Con lo cual no me sorprende Y no quiero descartar Absolutamente Nada No 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 ¡Gracias!